Las malas condiciones de un tramo de la carretera que conduce del poblado Gavino Santillán a la localidad de Dolores Hidalgo, así como el exceso de velocidad, se combinaron para que este miércoles por la mañana se registrara un aparatoso accidente, en el que por fortuna únicamente hubo daños materiales. Fue minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles que el conductor de una camioneta Dodge Ram 700, que circulaba entre las localidades de Dolores Hidalgo y Gavino Santillán, perdió el control de la unidad, lo que propició que saliera del camino. Sin embargo, no fue un accidente cualquiera, pues el vehículo terminó al fondo del canal de aguas de riego que pasa por ese sitio, en un momento en el que la corriente era demasiado fuerte. Por fortuna, él logró salir por una de las ventanas de la camioneta, mientras que esta comenzó a ser arrastrada poco a poco, hasta ser detenida por una compuerta ubicada a unos metros de distancia. La cabina de la camioneta quedó completamente invadida por agua, por lo que fue necesaria la solicitud de una grúa para poderla sacar del lugar de los hechos. De la atención al incidente, se hicieron cargo tanto elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil como de la Dirección de Seguridad Pública, quienes además de descartar riesgos en el lugar, iniciaron con los procedimientos administrativos correspondientes. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.